EUGENE FANSWORTH Y ELLEN WHITE Washington, New Hampshire, fue la piedra angular de aquellos que guardaban el sábado, a finales de la década de 1840, con Cyrus y William Fansworth, Frederick Wheeler y Thomas Pruebel. Todos ellos vivían aquí, pero en la década de 1860 se produjo un declive espiritual. Dadle Canright y John Andrews trabajaron en la zona con pobres resultados. En 1867 la iglesia cierra y Frederick Wheeler se traslada al estado de Nueva York. Había un espíritu generalizado de rencor y crítica entre todos los miembros de la iglesia. En 1867 Ellen y James White vinieron a esta zona para realizar unas jornadas de reavivamiento y se quedaron en casa de Cyrus Fansworth. Llevaban allí algunos días, pero las nueve reuniones realizadas hasta entonces habían tenido poco éxito. Era un trabajo difícil. Digna de mencionar fue la reconversión de Worcester Ball. Estaba en contra de Ellen White y tenía un carácter muy difícil. Quisquilloso y propenso a la crítica. Pero Ellen le hablaba con perseverancia y ternura y cambió completamente su conducta. Otra de las personas que constituía un pilar para la comunidad era William Fansworth. Recientemente había vuelto a masticar tabaco sin que nadie lo supiera. Su familia y amigos no sabían sobre este cambio, pero su hijo Eugene sí. Había visto a su padre escupir tabaco en la nieve cuando estaban en el bosque y luego cubrirlo de nieve con el pie, pero no se lo había dicho a nadie. Eugene era un adolescente y la visita de John Andrews un año antes le había hecho cuestionarse su propósito en la vida. Tenía, no obstante, dudas respecto al don profético de Ellen White. Ahora que ella había llegado a la ciudad, tenía la oportunidad perfecta para comprobarlo. Si Ellen White era realmente una profeta, entonces sabría que su padre mascaba tabaco, ya que nadie excepto él lo sabía. En una reunión, mientras ella hablaba de forma personal a los allí presentes, a algunos con palabras de reprensión, a otros de ánimo, giró la mirada hacia William Fansworth y le habló acerca del consumo que él hacía de carne y cerdo y tabaco mientras que aparentaba ser un fiel defensor de la fe. Ella dijo que era un gran impedimento para la obra en New Hampshire. Él se arrepintió públicamente de su pecado y cambió su vida. En aquellas reuniones, 18 jóvenes entregaron su vida a Jesús. Nueve de ellos llegaron a ser obreros a tiempo completo para la iglesia. Eugene era uno de ellos. Estas reuniones se realizaron en las Navidades de 1967 y fueron un importante punto de inflexión para esta región y para aquellos que asistieron. Esta historia también ilustra el poderoso impacto del don de profecía. A menudo, sus mensajes eran de amplio alcance, pero también de aplicación individual, ya que hablaba sobre las necesidades y problemas personales de cada uno. William Fansworth, con su pecado secreto, estaba siendo un impedimento para el progreso de la obra en la región y un obstáculo para que un joven dedicara su vida a Dios. Puede que estés luchando con un pecado secreto que nadie más conoce. Ponlo en las manos de Dios y entrega tu vida a Él. Permite que su poder gobierne tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!